Aquí estamos, señoras, señores. Acá vamos a sacar del horno estas exquisitas empanadas, tan buenísimas. Sí, por supuesto, unas cuantas, viejo, unas cuantas. Están que vuelan, ¿eh? Sí. Re crocante la masa. La masa, cuando haces la masa de empanada, esa receta auténtica y autóctona, con grasa de vaca, madre de Dios, es espectacular. Queda súper crocante. En este caso, recordá que tenía un relleno así de tutti frutti con sobritas que habían quedado en la heladera. Un pedacito de chorizo, un pedacito de pollo, un pedacito de carne, que por sí sola, con eso solo, no hacíamos nada. Bueno, lo juntamos y generamos el relleno para esto. Qué bueno que está, qué bueno que está. Y la salsa, ¿eh? Fijate que queda espesa por la papa, con ese color del pimentón, con perejil y un sabor de loco. Voy a terminar poniendo y me estoy muriendo de intriga. ¿Qué va a ser, Anita? No, todavía no le voy a decir todo el programa. Vieja, pero escúcheme. Acá es el plato sorpresa. ¿Qué cosa, Carla, no? Pero abajo de esa campana, ¿qué guarda? A ver, no, no le voy a decir que está. No, no, no. Pero dígame qué dulce es salado. Algo muy, 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 muy rico. Sí, pero vieja, ¿es de su invención? No, es un invento mío propio para este plato sorpresa. ¿Qué tiene? Dios, ¿qué tendrá? Sorpresa, todo sorpresa. ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá? En cualquier momento se lo mando a Juanito para que con su habilidad... No, que Juanito me lo va a tirar todo. ¡Pum, pide todo para allá! ¡No, Juanito! Juanito está encerrado, pobrecito. Bueno, acompañamos con gajos de limón. Así, sáquele las nervaduras, sáquele las semillitas. Queda muy bueno, es muy simple, ¿eh? Así y se lo saca, semillita, y ahí el limón, entonces queda listo para usar. Dígame, mi amor. Lo estuve pensando y le voy a dar un dato. ¡Por favor! Es económico el plato sorpresa. Pero es, no cuenta nada. Es económico, en serio. Y me imagino que sí, porque hoy es el día súper económico. Pero aparte, usted cocina muy bien dulce y salado. Por eso, no sé, pensemos un poco, ya vamos a decidir qué es la combinación de los dos. ¿Dulce y salado? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Es salvidulce? No. Es muy fresco, muy fresco. No sé, no sé. Vamos a tener que esperar, porque dentro de poco lo va a decir. Me imagino que antes que termine el programa de hoy, ¿no? Ah, sí, 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 lo vamos a cocinar hoy, por supuesto. Bueno, ahí ya está, con los limoncitos le vamos a poner la salsita y nos vamos a tener esto ya preparadito. Pero mientras tanto, y antes que Anita nos debela ese secreto maldito, que les juro que va a ser el día de hoy, vamos a ir a ver un especial de todo a la parrilla. Una entraña con una costrita de tomate. El señor Juan Braceli, usted sabe, es un maestro parrillero. ¡Vamos! Tengo el fuego listo. Hoy te voy a enseñar a hacer unas entrañas con costra de tomates secos y chorizo colorado. La entraña tiene una cocción muy rápida. Si te gusta a punto o cocida, mejor dejale la membrana y eso va a cuidar muchísimo más el punto. Te va a quedar más húmeda por dentro, por más que esté cocida. El tema es que yo lo que quiero lograr es una pieza más dorada, mucho más sabrosa. Por eso le vamos a retirar la membrana. Ahora lo que vas a hacer es dejar estas entrañas de media hora a una hora a temperatura ambiente, tapaditas con un repasador. De esta manera, al momento de ponerlas en la parrilla, no va a haber tanto choque térmico, no va a haber tanto contraste de temperatura. Eso hace que te salga muchísimo mejor cualquier carne, en este caso la entraña. Lo que necesitas es 100 gramos más o menos de chorizo colorado picado, 2 o 3 tomates secos rehidratados, 50 gramos de manteca y 30 gramos de queso rallado. Todo eso lo vamos a procesar para formar toda una pasta. Le dimos un primer procesado para que se empiece a mezclar bien todo esto y le vamos a agregar miga de pan fresco. Puede ser cualquier tipo de pan, lo importante es sacarle la costra. El pan, ¿qué es lo que le va a otorgar justamente a esta costra? La parte crocante. Tenemos la pasta lista, ¿viste lo que te dije? Es como una pasta, es un poco húmeda, pero está perfectamente amalgamada. Ese es el punto que tenés que lograr. Si por algún motivo te queda un poco líquida, le agregás más pan. Si te queda demasiado seca, le agregás más manteca. Ahora lo que tenés que hacer es alisarlo. Podés utilizar una bolsa o papel film. En este caso vamos a usar papel film. Vamos a poner dos capas. Lo vamos a estirar con un palo de amasar o con una botella. La idea es que quede de unos dos milímetros de grosor. Tenemos que llevarlo a la heladera. Si lo querés hacer rápido, lo podés poner media hora en el freezer o menos, te diría. 15 minutos en el freezer y lo tenés. Y si no, una hora en la heladera. Lo único que tenés que hacer es salarlas. Parrilla a unos 15 centímetros de la brasa bien blanca. Directamente las entrañitas a cocinar. Unos tres minutos de un lado, la damos vuelta, ponemos la costra y terminamos la cocción. Tapás y ponés una buena cantidad de brasa arriba. Las entrañas son tiernas. La costra está buenísima porque no queda fuerte. Hacelo en tu próxima parrilla. ¡Gracias!